El trabajo en equipo de todos los actores del sector educativo hace posible que hoy avancemos con hechos ciertos en la calidad de la educación superior del país. Es así como con la participación de más de 1.500 asistentes nacionales e internacionales tuvo lugar el segundo foro de aseguramiento de la calidad, donde se compartieron experiencias para el fortalecimiento del sistema. Estos nuevos aportes constituyen, desde mi punto de vista, un avance significativo en el mejoramiento continuo de los currículos, de los programas académicos. En este encuentro virtual, la ministra María Victoria Angulo firmó el Acuerdo 02 de 2020, que actualiza el modelo de acreditación de alta calidad para la educación superior. Este avance significativo es el resultado del trabajo articulado que inició en 2018 con los talleres Calidades de Todos, que permitieron recoger aportes de más de 600 representantes del sector y líderes de calidad de 247 instituciones de educación superior del país. Para nosotros, como Consejo Nacional de Acreditación, es un motivo de orgullo encontrarnos hoy en este día y entregarle al país una reglamentación resultado de 25 años de trabajo. Para continuar potenciando los procesos educativos, se suma la estrategia Educatet 2020. Esta experiencia virtual de cuatro jornadas de inmersión promueve el acceso a contenidos y espacios digitales orientados a fortalecer las modalidades de formación con uso de tecnología. De esta manera, la comunidad educativa contará con más herramientas para afrontar los retos del contexto actual. Una educación superior pertinente, inclusiva y de calidad para todos.